Música Estos últimos 5 años, estas comunidades de Ribera Alta Se las ha visto afectadas muy duro. Problemas de sequía, inundación e incendios se ha visto cada vez con más frecuencia. La Jora empezó con un equipo de fútbol pequeños, decidimos hacer el grupo para recuperar las áreas de grada. Música Esto se mantiene todo el año limpio, porque si nosotros nos descuidamos de la limpieza, ahí es cuando el juego se nos avanza. Si no fuera esta faja de protección, tal vez como han visto que viniendo, o aquí no más cerca, ya este monte está raso ya. Música Música La planta que más nos da, porque son diferentes plantas frutales que podemos sacar de ahí, es el cacao. Aquí lo tenemos, el grano de cacao. Este a todos los jóvenes nos beneficia. Y también nos permite crecer y ampliarnos más como jóvenes en lo que es la transformación del grano de cacao para vender pasca, manteca, al igual que la apicultura, que podemos vender la miel de abeja, ¿no? Aquí no, las señoritas que son para la polinización de las plantaciones, ¿no? Porque en realidad si no tenemos, dijo, las abejas, no hay producción. Música Son diferentes especies que tenemos dentro del sistema agroforestal. Ahí vamos recuperando el suelo, pero también vamos buscando ingresos económicos para nuestras familias, para nosotros mismos, generando empleo y frenar la migración a la ciudad. Lo que producimos aquí hasta ahorita, este, vendido a nivel nacional y después el producto, lo vendemos localmente, ya sea en grano seco y en pasta. Música Bueno, yo me siento muy contento, orgulloso de mí mismo, porque lo que uno aprende, usted nadie se lo puede quitar, ya uno sabe y puede enseñar a otra persona cómo recuperar su sistema. Música 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 Música